Alcor, 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 hasta el partido, hasta Mallorca, para el sur de la chatosima, es la Sirene la que está cantando, Maite, ahí se un poco, Laura y Noelia, Laura Campello, Noelia de todos, Irene Leite, Maite, y yo. ¡La maja! ¡Ueeeeee! ¡La maja desnuda! ¡Ueeeeee! ¡Con su plagas de mini! ¡Ueeeeee!